Paredes, Jerónimo Bailan Taquirari. Paredes, Jerónimo Bailan Taquirari. Yo te pido, madre mía, que consueles mi pesar. Palomita de los cielos, virgencita celestial. Sos el sol que nunca se apaga, sos la luna en mi soledad. Las piedras en el guasamayo, lastimando van mis pies. Pero yo siempre vengo a ti, mi virgencita, mamita de punta corral. Música 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 Virgen María de Punta Corral. Eres una estrella brillante de oro, que alumbra todo y todo el día. Eres una estrella brillante de oro, que alumbra todo y todo el día. Por eso venimos tus hijos, a rezarte de rodillas. Por eso venimos tus hijos, a rezarte de rodillas. Eres una estrella brillante de oro, que alumbra todo el día. Paredes, Jerónimo, en esta ocasión, en esta segunda pasada, bailaban un taquirari.